Las principales actividades para la perforación son las de izamiento, rotación y circulación. Se cuentan con sistemas para accionar las mismas, además de equipamiento generador de energía. Echemos un vistazo comenzando con el izamiento. El sistema de izamiento se utiliza para elevar y bajar los tubos de perforación y de revestimiento. El sistema debe ser capaz de manejar el enorme peso de una larga sarta de tubería de perforación, ya que ésta llega hasta el fondo del pozo. El sistema de izamiento del equipo de perforación utiliza un bloque y un juego de poleas. El bloque que se muestra ascendiendo se llama bloque viajero, y el bloque fijo, en la parte superior de la torre, se llama el bloque de la corona. El bloque viajero en este equipo de perforación está integrado al top drive. Sin embargo, en los equipos de perforación sin top drive, el bloque viajero es independiente y tiene un gancho fijado al mismo para suspender cargas. El bloque de corona y el bloque viajero están interconectados con un cable de acero conocido como el cable de perforación. Los cables de perforación se fabrican en tamaños que van de 7 octavos de pulgada hasta 2 pulgadas de diámetro. El cable de perforación en este equipo de perforación es de 1 y 3 octavos de pulgadas de diámetro. Durante la perforación, el cable de perforación se corre desde el carrete de suministro por la torre hasta el bloque de corona. El cable pasa varias veces entre el bloque de la corona y las poleas del bloque viajero. Y luego, se baja al malacate. Una longitud de trabajo adecuada es enrollada en el guinche de tambor del malacate. El extremo del carrete de suministro del cable de perforación se sujeta a la subestructura con un ancla de cable muerto para fijarlo en su lugar. Con esa configuración, el bloque viajero se moverá hacia arriba o hacia abajo según el cable de perforación sea enrollado o desenrollado por el malacate. El malacate en este equipo de perforación está accionado por dos motores eléctricos con cerca de 1,500 caballos de fuerza combinados. El malacate también tiene un potente sistema de frenado para suspender cargas pesadas. El malacate se controla desde la consola del perforador. En este equipo de perforación, el malacate se activa mediante un movimiento hacia adelante o hacia atrás de una palanca de mando. El sistema de izamiento utiliza herramientas denominadas elevadores para agarrar las tuberías de perforación y de revestimiento. Los elevadores están unidos a brazos extendibles del top drive. En el equipo de perforación se tienen adaptadores roscados especiales para izar botellas y herramientas de perforación que no puedan ser agarradas directamente por los elevadores. Además del sistema de izamiento principal, los equipos de perforación también cuentan con uno o más winches pequeños en el piso para elevar y bajar equipos entre el piso de perforación y el suelo o para mover equipos en el piso.